La tristeza No sé por qué, si sabes que te quiero Mujer, por ti me muero y si tú no regresas me moriré de sexo Ay Dios, sácame de esta pena porque mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto te quiero, mi dulce amor Cuánto te quiero, ay vuélveme Cuánto te quiero, mi verdadero amor Cuánto te quiero No sé por qué, si sabes que te quiero Mujer, por ti me muero y si tú no regresas me moriré de sexo Ay Dios, sácame de esta pena porque mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto la quiero, mi dulce amor Cuánto te quiero, ay vuélveme Cuánto te quiero, mi verdadero amor Cuánto te quiero, ay vuélveme Cuánto te quiero, mi dulce amor Cuánto te quiero, mi verdadero amor Cuánto te quiero, mi dulce amor Cuánto te quiero, mi dulce amor Cuánto te quiero, mi dulce amor